En este tipo de casos es la decisión más fácil. Bueno, 21 minutos y Peñarol que tira un penal, un penal sin sentido el que hizo también. La situación de Sosa, la sujeción, no tenía sentido alguno, no tenía sentido alguno esta instancia. Penal que va por parte de Bentancur en el arco Gentilio, en el arco Gentilio Bentancur para romper una racha de un montón de partidos de no convertir en el campeón del siglo. Pensé que le iba a batear el huevo, te juro. Yo también. Se va a venir el remate por parte de Bentancur, me parece que es por eso. Para romper un poco con la racha. Es perfecto, puede ser. Se va a venir el penal a favor de Peñarol. Vemos que Sosa le dice a Lozano, te tiraste. Te tiraste, sí. Te tiraste. Te tiraste. En el arco está Gentilio Bentancur para rematar. 22 minutos, primer tiempo, 0 a 0. Peñarol que tiene la oportunidad de abrir el marcador. Le va a pegar el salterio Bentancur. Se viene con el remate del salterio. Se viene Bentancur en el arco Gentilio. En el arco Gentilio le va a pegar Bentancur. 0 a 0. Oportunidad para Peñarol. La orden de Santiago Mota que dijo que fue penal. Se viene Bentancur. Se viene Bentancur. ¡Gol! 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 De Peñarol. Bentancur de penal Rubén. Bentancur volviendo a convertir en el campeón del siglo. A los 23 minutos, Peñarol le gana Cerrito. Un gol contra 0. 1 de penal. El salterio Bentancur. Si querían que Bentancur cobrara y facturara. Bueno, hicieron bien porque lo aprovechó. Si el objetivo era ese, por eso no lo pateó el huevo. Bentancur no perdonó. Y se acomodó bien. Y le pegó fuerte al medio del arco. El arquero Gentilio se juega a su izquierda. La pelota entra del medio para el palo derecho. Y Peñarol se pone en ventaja. Con ese penal, ese sujetón del hombro a Lozano. Que el bar interpretó que era penal. Y Bentancur pone a Peñarol 1 a 0 arriba. Es el séptimo Bentancur en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Va Flavio Escarone. Viene Flavio Escarone. Le ganó la corrida. Menose, Escarone, Escarone, Escarone. Tiene el empate, tiene el empate, tiene el empate. Tiene el empate. Gol, 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 gol. Gol. De ese rito Flavio Escarone. Un error de Peñarol en la salida. Rapidísimo. El 17 le ganó en el mano a mano a Menose. No salió Dabson. No se animó a salir el arquero. Que lo esperó. Y Escarone termina definiendo. La tercera herida del arquero de Colonia del Sacramento. Lo empató Cerrito en un parpadeo. Peñarol deja de ganar un partido realmente increíble. Frente a un equipo descendido. Era el campeón del siglo 1 a 1. La entrega mal Peñarol en la mitad de la cancha. En lugar de hacer un pase, una asistencia a un compañero. Creo que el error de Busquets es enorme. La roba Escarone y a correr. Y después que aceleró, yo pensé, bueno, va a salir. Va a salir Kevin Dawson para proteger el arco. Va a salir Dawson porque ya ve que sus compañeros no llegan. Pero qué vale. Demoró una vida Kevin en salida del arco. Y Escarone con algo de suerte porque remata. Le pega al guardameta de Peñarol. Se tira Menose para tratar de sacarla. Y la termina empujando aún más. Le empata el partido Cerrito a Peñarol. Y hace segundo, decíamos. Con lo que es mal que está jugando Peñarol. Como para que pelee todavía el segundo lugar de la tabla anual. Mirá como lo que pasa ahora en este partido. Cerrito. Le empata a Peñarol. Escarone. Velocidad. Aprovechando la mala entrega de Busquets. Y la lentitud que detuvo Dawson para salir. Le empata el partido. Ese primero de Escarone en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Saca. En el fondo el número 12. Capitán del conjunto del Cerrito de la victoria. Con golpe de cabeza en el fondo. Raca, raca. Queda para Sebastián Cristóforo. Cristóforo para Luzano. Luzano para Busquets. Se abre Kevin Méndez. Va Peñarol. Retrocede Cerrito. Otra vez por parte de Busquets para Kevin Méndez. Volcado en el sector derecho. A los 13 minutos con un enganche del número 10. Insiste Kevin Méndez. Se logra meter la perda para dentro de media para Ventancur. Va a sacar ahora Willem Klingender sobre la media luna. Otra vez en la mitad del campo. Queda con Raca. Raca para Menose. Ojo en la contra si se la tiran para Escarone y Owens. Toca por parte de Escarone. Viene el centro de Busquets. Gol. 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 De Peñarol Busquets. La pelota se termina. El centro del número 15. Le jugó una mala pasada. Quizás el del vío. O el mal centro del lateral de Peñarol. Gentilio sobre el primer palo. La termina metiendo dentro. Peñarol. De forma inesperada. Se termina topando con el gol de la victoria. Es el momento 2 a 1. La verdad que es bien insólito. Porque la pelota como la manda Busquets. No tenía posibilidad de hacer algo peligroso. Sin embargo Gentilio se acaba de comer. De forma increíble el gol. El gol del arquero. Realmente. Busquets quiere poner la pelota en el área. Se acomoda para meter un buen centro. No le sale un buen centro. Porque no va ningún compañero. Va en dirección al arco. Y el arquero que estaba mal parado. Quiere retroceder para tratar de sacarla. Y se mete con pelota y todo. Gol de Peñarol. Gol de Busquets. Realmente el gol más insólito del campeonato. Lo hizo Busquets con la ayuda de Gentilio. Es el primero de Busquets en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Acá va a venirse el tiro libre en la mitad del campo. Hay una falta a favor de Peñarol. Que va a ser menos de 44 minutos. Hay que ver hasta qué minuto vamos. Viene el pelotazo largo para Rivero. Gana. Viene para Ventancur. Va a aparecer Velázquez. Penal. Penal dice el árbitro Mota sobre Ventancur. Penal dice el árbitro Mota sobre Ventancur. 44 minutos y medio. Mota estaba bien parado. Bien posicionado, Eduardo. De frente al lugar donde sucede la jugada. Por más que le cuestione los jugadores de Cerrito. El árbitro está ahí. Después del segundo cabezazo. La pelota viene de la derecha hacia la izquierda. Creo que Rivero es el que la pone nuevamente en el corazón del área. Ventancur quiere girar con la posición de la pelota. Y lo derriba. Lo derriba Soto. Y el árbitro está al ladito. Le siguen cuestionando. Ya hubo una tarjeta amarilla para un jugador de Cerrito. Le siguen reclamando. Veremos qué dice la repetición de la acción. Pero la pelota que mete Rivero la va a buscar el jugador de Peñarol. Ventancur. Y lo terminan a... Sí, claro. Lo agarra en el short. Sí, clarísimo. Bien mota. Bien mota. Otra bobada de penal. Sí, claro. Otra bobada. Este fue más que el otro, ¿no? Este fue mucho más que el otro. Este fue más que el otro. Pero... A ver. Ventancur no podía hacer más de eso. Había otro jugador de Cerrito atrás. Una chambonada en el penal. Se harán cuatro más. Hasta el minuto 49. Peñarol va a tener el tercero. De penal ahora. De penal ahora con ese agarrón del jugador Soto sobre Ventancur. Claro. Un agarrón. El delantero. Dice metido. Insisto con el concepto de los otros días en el partido de Cerro Largo con el defensor. Yo no sé si lo vieron. Esa jugada de los otros días. El matón de la Favere dijo, no, esta sujeción no da como para penal. Esta sí. No, no, esta sí. Pero digo, ¿cómo termina dándose, no? Acá se va a venir Ventancur. Otra vez. Penal para Peñarol. El minuto 46. La rompió el short, me parece, eh. Te aviso. Así que fíjate, se habrá sido grande. Se va a venir el penal a favor de Peñarol cuando llueve en Montevideo. Aquí en el campeón del siglo. 3 a 1. 3 a 1. Puede poner Peñarol de convertir Ventancur. Un nuevo penal. Un nuevo penal para el conjunto gruñero. Otra vez Ventancur que quiere repetir. Peñarol ya hizo el primero, va a buscar el tercero. Su segundo le va a pegar Ventancur en el arco Gentilio. La orden de Mota, la mirada, atenta del arquero. Viene Ventancur. Peñarol. ¡Gol! De Peñarol, Ventancur. El tiro raso al palo cruzado. Derecho de Centilio. Peñarol va a ganar el partido en el campeón del siglo. Tres goles contra uno. Segundo de Ventancur. Segundo de penal. Y este lo pateó mucho mejor. ¿Qué quiere que te diga? Bien fuerte y abajo. Rastrero. Cruzado. A ese lugar elige el arquero. Pero era imposible que llegara. Ya prácticamente pesa al costado de la red. Buen disparo Ventancur. Que no perdona. Y desde el punto penal le da otro gol a Peñarol. Es el octavo de Ventancur en el torneo. Gracias por ver el video.